Hola a todos y bienvenidos a otro video del canal, estamos aquí una vez más en un revisor de casas, en este caso sería una casa que se llama Modern House 7, no sé realmente por qué es el 7 y tal, pero bueno, esta casa está justo aquí pues en un tipo playa, solo que pues sin tanta arena y tal, pero está justo a lo del mar y eso mola, aquí tendríamos un tipo bote con una mesa de trabajo, no sé por qué, pues aquí prácticamente sería donde uno estaría, yo me imagino, o de otro lado, no tengo ni idea, ahora entramos a la casa y lo que encontramos sería, bueno en primera está esto que mola mucho la verdad, esto nunca lo había visto así de esta manera, pero también mola, porque es que usualmente esto lo hacen con alfombrecita, pero bueno, igual también mola, aquí tendrías una de estas camas para quedarte aquí, contemplar tu yate, contemplar el mar y tal, ahora entrías por acá, también tiene muchos de estos árboles artificiales, o sea árboles que realmente tú haces, con estas vallas de madera y que la verdad mola bastante, ahora vamos a entrar por aquí, vale, 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 uno entra por aquí, uno por acá, aquí tendríamos una de estas mesas, una de estas mesas mejor dicho, este, también con alfombras y tal, y que la verdad hubiera molado dejarla sin mesas para que se vea así que sea de madera, digo, dejarla sin alfombras, nada porque acaba de decir mesa, pero bueno, también mola, aquí tendríamos una, este, a tipo televisión, con una caja, este, de, un tocadiscos y tal, también mola bastante, ahí tenemos un cuadro que está bogeado, o sea, prácticamente debería ser así, y aquí hay otro no, ahí no tengo ni idea, ahí está, lo dejo ahí, vale, para que vengo, este, para que cierro, esto todavía no me voy a mostrar, aquí tendríamos una de estas tipos, con, eh, cocinas integrales, eh, si estoy hablando así medio extraño, es porque, esto es, es carajo, es porque, este, me acabo de levantar hace poco y, pues tengo así la garganta un poquito, pues como nada tiene cada vez que se desperta, vale, aquí tendríamos, este, soltadores y tal, que, que asemejan como de estos aspersores, o, un tipo, lugar donde puedes guardar cosas, que, que, que mola bastante, porque, aunque es Minecraft, hay niña, tú llegas, por ejemplo, aquí, dices, bueno, aquí tengo guardado, a ver, por ejemplo, que tengas comida, no, mmm, tengas, es que casi nunca usas, tengas bistec, llegas por aquí, todo esto lo guardas, y dices, bueno, tengo hambre, llegas, abres este cajón, aunque realmente no es un cajón, pero bueno, puedes hacer mejor que sea un cajón, abres, y aquí tienes, estos bistecs, vale, eh, por aquí tendría un lavabo, aquí tendríamos hornos, que no tienen nada, y un, este, estos, una nevera, que, que tampoco suelta nada, así que, pues es un poquito inútil, pero bueno, cierro por aquí, y ahora eso, o me caigo, sabes, o me caigo, subo, ajá, y aquí lo que tendríamos sería una cama, de estas, que, este, que siempre suelo hacer con slabs, o sea, pongo slabs por aquí, y después una cama, y que la verdad me gusta mucho hacer esto, voy a poner esto de día, porque no veo nada, y aquí detrás tendríamos uno de estos, este, cofres que también asemejan como si fueran una, una almohada, y eso malo bastante, aquí tendríamos una cabeza de Wither, sabes, es lo normal, siempre te despiertas, y es un, una cabeza de Wither, aquí al lado, y pues aquí tendríamos un pasadizo, para una de estas, áreas de descanso por fuera, en la terraza, aquí podrías sentarte, admirar unas flores, y por aquí vendrías, por ejemplo, un poquito de este bistec, encima, ¿no? y pues así asemejaría como que las cosas cocinan, ¿verdad? Después vienes aquí, lo tomas, y comes, pues aquí, comerías toda la comida, ya preparada, incluso podrías hacerle una ensalada, y dejas aquí las cosas, ¿no? es que tienes que usar la imaginación, ¿vale? y pues prácticamente esto sería todo de adentro, y por aquí afuera tienes una cancha de estas de, es que creo que ese tenis, solo que nunca la he visto así, siempre la había visto a contra arañas y tal, y por aquí tendrías una de estas máquinas de bebida, bueno, este, este yo lo acabo de poner, ah, no, no, este sí estaba, este sí estaba, el que puse fue aquí, bien poniendo, o sea, tú vienes a esta máquina, prácticamente aquí verías todo lo que hay, aunque, es que tienes que usar la imaginación, es por aquí, y te suelta una de estas bebidas, ¿vale? que es totalmente inútil, pero bueno, y aquí, estaría el, es que no sé cómo se llama, el que está vigilando las jugadas y tal, y que, y que dictamina si, si es correcto o no, ¿ok? o esto de día otra vez, sino por aquí, aquí tendríamos unos cultivos, y aquí uno de estos, este, un camión, donde llevaría todo el heno, que recojo, o todo el trío, como no quieras ver, y pues por aquí tendría un carro, este, un auto, un automóvil, dicho, y si abro aquí, es que aquí un poco, si abro de nuevo, pues aquí, si me irá de lejos, bueno, ahí, pues debo quitar esto, ¿no? no, no, a ver, 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 bueno, vamos por aquí, creo que esto sería así, ajá, pues aquí iría y tal, pongo esto por aquí, enfrente de esto, y aquí atrás iría esto, ajá, pues prácticamente esto sería todo, bueno, eso no lo he visto, a una salverca, sí, 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 y esto también es mala, porque aquí, pues prácticamente puedes venir, este, subes y tal, y pues aquí vienes, vámonos hacia arriba, pregas unos brinquitos, y te tiras, y tal, y aquí adentro hay lápiz lazuli, que no sé por qué hay lápiz lazuli, pero bueno, y esto sería todo, les voy a dejar en la descripción, en el link de descarga, el link al foro, y el link de descarga, para que puntúen el canal, para que puntúen el canal, andale, también puntúen el canal, no, para que puntúen el mapa, ese si les gusta, y pues que se lo descarguen, pues esto sería todo, y nos vemos en el siguiente game video revisado, hasta la próxima, adiós, y nos vemos en el siguiente game video, y nos vemos en el siguiente game video,